Claro que yo sé que se está dirimiendo alrededor de quién es la próxima fiscal general de la nación. Está en el corazón de esta lucha precisamente. Si la fiscalía investiga a las mafias o las mafias se toman la fiscalía, así de simple. Los funcionarios de la cooperación española aquí contrataron no sé a quién para hacer el acueducto y la plata desapareció. ¿Es así o no es así? Ahora habría que investigar, pero ¿quién investiga estas cosas? ¿La procuradora? ¿El fiscal? Ahí si no aparecen, no les gusta venir aquí. Quieren estar en Washington diciendo, implorando porque el gobierno de los Estados Unidos les proteja a la vicefiscada a ver si se perpetúan en la fiscalía desobedeciendo la orden constitucional que dice que el presidente presenta una terna. ¿Por qué no está aquí el fiscal? Que me diga quién se robó la plata del acueducto de Ismina. Ya hay 38 mil millones de pesos para la sede universitaria de Ismina. Tiene que decir que el presidente presenta una terna. ¿Quién es?